¡Buenos días! ¡Buenos días chicos! Hoy es viernes y tendréis un nuevo vlog más. Muchísimas gracias por todos los comentarios del vídeo. Veo que os gusta esto de que haga vídeos en navidades cada día. Os voy a grabar viernes, sábado juntos porque, claro, tendré que subirlo el lunes. Pero antes una cosa que quería deciros y es que en el vídeo de ayer jueves os dije que iba a subir vídeos sin editar como el del jueves y me comentasteis esto sí que está editado. Vale, para mí sin editar significa sin música de fondo, sin coñas, rollo, letreritos, palabras, subtítulos. Eso para mí es editar. Sin editar, obviamente que voy a cortar porque yo corto para que el vídeo no dure media hora, pero para mí eso no es editar, que en realidad sí que es editar. Yo os entiendo. Pero que para mí editar significa elaborar mucho el vídeo con muchos efectos y coñas y tal, ¿vale? Entonces eso, mis vlogmas van a ser sin editar. Y ya para acabar... Ah, no, bueno, espérate que no se me olvide. Que muchísimas gracias a todos los que me estáis votando en lo de premios vlogger porque de verdad que estoy yendo súper bien y me alero muchísimo que no sé ni cómo agradeceroslo. Agradeceroslo. Y nada, aquí abajo en la caja de descripción a partir de ahora os dejaré el enlace para los que no hayáis votado que podáis votar porque nada, en un día he tenido como 3.000 votos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y para acabar quiero comentaros una cosa, ¿vale? Algunos habréis visto un pequeño avance de 5 segundos del vídeo del domingo este que va a venir ahora, ¿vale? La parodia de Sorry de Justin Bieber. Y me da rabia porque en Instagram me habéis comentado al ver el vídeo, bueno, alguien me comentó, por favor, Albert, no copies. No es una copia. Es un vídeo original de Justin Bieber, el cual yo hago una parodia y obviamente una parodia tiene que ser copiada. No es tal cual. Es cantado por Fran, eso primero. Y segundo, coreografiado por mí. No es la misma coreografía, simplemente son los mismos planos, el mismo rollo de vestuario, de fondo, todo eso. O sea, me gustaría que lo supierais porque es un vídeo que me he currado muchísimo y no quiero que lo veáis como una copia, ¿vale? Y dicho esto, empezamos el día de hoy. ¡Wua! Mirad que estoy cocinando. Son pechuguitas rebozadas con huevo y pan rallado. Y me encanta. Y mientras tanto, picoteo un poco de panecillos, tostados, ajo y perejil. Esto que te huele el aliento durante todo el día, pero me flipa, me flipa el sabor. Pues eso. ¡Ay! Ya estoy preparado. En verdad, poco tengo que contar de mi día a día porque me tiro el día bailando, preparándome las clases, yendo a clase. Pero bueno, hoy es viernes y me toca clase con mis dos clases de niñas pequeñas. Así que vendréis conmigo para ver un poquito cómo son y cómo van mis clases. Y esta noche, como ya os he contado por Snapchat, tengo una cena con todos los youtubers, una cena de Navidad. Así que como esto es un vlog más y tiene que ver con la Navidad, pues veréis la típica cena que hacemos cada año, porque el año pasado fue cuando lo hicimos también. Está Patri dando clase ahora, con los más pequeños de la escuela. ¿Esa es tu cámara de mi diante? Sí. Sí. Hola. 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 ¿Cuáles son más palabras? ¿Qué pasa? Sí, bien. Tira para el temprano. ¿Alguien quiere bailar algo? Venga, va. Cinco, seis, siete, y... ¡Uy! ¡Ay, qué soso! ¿Pero qué bailes? Solo eso, un pasito para adelante. Lo que el cuerpo os pida. Cinco, seis, siete, y... Venga, dale ahí. Sigue. Otra. Empezamos la clase, chicos. ¡Bien! Venga, va. ¿Cuántos de suerte? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No, Ivo? Sí. A ver. ¡Bien! ¡Bien! ¿Puedo sacaros en mi vídeo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Me dieron permiso! Estamos aquí ya en la segunda y última clase del día. ¡Hola! Bueno, bueno, la madre de Alejandro, ¿cómo es, Stefan? La madre de Alejandra, la niña está aquí, es muy, muy fan y estáis fuera saludando. Pues eso, estamos haciendo el baile de Rihanna para Navidad, a ver qué tal sale. Venga, chicas. Hacedlo fuerte, que grabo. 3, 2, 1 y ¡Uy! A ver. 3, 2, 1 y ¡Uy! Es la madre de Alejandra. Y María. Y María. ¿Sabes lo que es esto? Es eso. Y esto. Queso con... ¿Esto? Queso con chorizo, está que te mueres, tío. ¿Quieres saber? ¿Quieres hacer un servicio contigo? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Vas a salir en un vídeo mío? Sí. ¿Quieres salir en un vídeo mío? Sí. ¿Quieres salir en un vídeo mío? Sí. ¿Vas a salir y algo? ¿Qué quieres decir? Eh... ¡Uy! Hola. Él es el profesor de acrobacia. Yo creo que... Muchísimos mortales. ¿Sí? ¿Mortales a mí? Sí. Venga, Tato. Venga, rápido. 5, 6, va. ¡Eh! ¡Uh! ¡Guau! Eso lo aprenderé yo de él algún día. Mirad qué guay. Han hecho aquí en el Palacio de Hielo, han hecho como tiendecitas... ¡Uy! A ver. Y nada. Estoy aquí, supuestamente... ¡Adiós! Y... ¡Uy! Madre mía. Podéis salir de mi vídeo si queréis. Pero yo tía... O sea, ya conozco a vosotros. También hicisteis una vez. Sí. ¿Han venido aquí a verme? Sí. Son unas cartas. ¡Uh! Chicos, aquí en directo, en el segundo Vlog Manx, cartas en directo. Esto es muy fuerte. Sí. ¡Hala, qué guay! Mirad. Estos son las navidades adelantadas. ¡Hola! ¡Hala, qué guay! ¿Esto no? Me he encontrado con estas chicas que se quieren hacer una foto conmigo y como no tienen un móvil a mano, pues lo hacemos aquí como si fuese una foto y ellas ya que saquen la captura de pantalla de aquí. ¡Adiós! 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 Y aquí está el coche esperándome. ¡Hola! Ya estoy con Kikillo, que nos vamos a la cena. ¿Para dónde vamos, Kikillo? Dilo tú, venga, va. No, no sé. Si yo ni me he enterado, pensaba que no era hoy la cena. ¡Hola! Muy fuerte, Kikillo, ¿vale? Muy fuerte. Le digo, Kikillo, ¿cómo vas? Y me dice, no me jodas. Dime que no es hoy la cena. Y le digo, hola. Ya. Y se ha vestido corriendo y ya le va la cena que vamos. Pero de nada, nunca. Así que... A ver, estamos ante los cojones de la mesa del cani. Grita, grita. Hay que gritar para hablar. Grita, grita. A ver, si nos van a escuchar ellos nos van a pegar, ¿sabes? No. Kikillo tiene miedo por si nos pegan. Porque yo soy de Andalucía y se calle mucho cani. Lo siento, pero es verdad. Los de la mesa delante tienen la edad mental de dos años. Y que son muy cani. Son cani de los que pegan. Y entonces me da un poco de mal rollo, porque yo en Almería es que esas cosas no me gustan. Si fuese el 4 me las he dado. Hay. Hay una mesa aquí. Ya estamos. Ya hemos salido. Y que... Que tranquilidad, ¿no? Vamos. Como... Que la vida. A ver, son capaces de que salgan y nos pegan. Que no van a pegar. Kikillo está en que nos van a pegar los chicos esos. Los vikingos. Eres los típicos que pegan, no lo juro. Ya no porque me vayan a pegar, sino porque no paraban de gritar. No, no, no. No se podía hablar. Yo hacía así siempre y ya está. Y además que no tenía sentido las frases que decían porque empezaban a gritar de camarero, o que camarero, pero es que ya no sé qué coño que hacía. Y hasta se escuchaba solo eso, tío. Con cuadro. Hola. Y Mark Miller, por fin le he conocido a Mark. Por fin le he conocido. Chicos, hoy es sábado y no he grabado nada. Madre mía, que pelos. He estado todo el día editando el vídeo de Sorry, evitando... Uy, evitando. Editando el blog, haciendo un cartel para una amiga, haciendo mil cosas. O sea, me voy corriendo a dar clase y que llego tarde o llego muy justo para variar, como siempre. Hoy doy clase en avanzado, mis mayores, que vais a ver qué guay la clase. Así que nada, iré grabando para que veáis, no sé, un poquito de la clase. ¿Vale? Un minuto. Esto es mi día a día. En el metro de Madrid. Correr, correr y correr. Mirad quién es, chicos. Mirad quién es. Me la he encontrado en el metro. Ay, maerita. Nos vamos para la clase, que ya es alumna mía, por si no lo sabíais. Es alumna mía y vamos a bailar hoy, que tenemos que ir preparando el baile de Navidad. ¿Verdad? ¿Qué? Que tenemos que hacer el baile de Navidad. ¿Qué? Claro. ¿Qué baile? Yo nunca hago un baile en la Navidad. ¿Sí? ¿No? Sí, el año pasado. Ah, porque te digas que... Yo llegué en el Perú. Ella llegó de Perú tarde. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué día? ¿A qué hora, dijo? ¿Por qué fecha? Venero, venero. Venero, Diego. Bueno, pues sí, hay que preparar un bailecito para Navidad, ¿vale? No vienes, Mayerita. ¿Puedes? ¡Uh! ¡No! ¿Es esto? ¿Un deli? Sí. Hola. Es que no estás aquí. Ya. Oh my god, hola. Por favor, pedidme un challenge ya, que soy un puto pesado. Pero tienes que pedirme un challenge ya. ¡Eh! 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 Y nada, que vamos a empezar ya la clase. ¡Vamos a empezar la clase, chicos! Pedidme un challenge ya. Challenge con Alvaro. ¡Wow! ¡A, ah! ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! 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 Y ya se acaba la clase, vamos a hacerla una última vez. ¡Venga, va! Bueno, que viene, que viene. Quiero hacer un llamamiento a los supermercados de España, de barrio. ¿De barrio? Eh... El otro día me compré un calendario de aviento de La Casito y yo me pensaba que era... No sé cómo ponerlo. ¡Uff! Empezaba que iba a hacer chocolatinas con La Casito, porque toda la vida los calendarios de aviento son chocolatinas. Bueno, que quiero calendario de aviento de marca, guay tío, no esta mierda. La verdad es muy pija, la verdad no quiere marca blanca. Es que solo en el super solo había este y el de La Casito, que es que esto es una mierda. Y vamos a proponerle a Milka que si puede hacerlo, porque nos encanta. Si hay, de Milka comentadlo. Bueno, ¿qué tal? La clase muy bien, ya he vuelto aquí y estoy aquí con Laura. Era algo romántico, ¿no? Que tengo la pierna aquí detrás, tío. Hola Laura, te ha dado un golpe. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, mira cómo es! ¡Ajajaja! ¡Odio que se lo haga! Es una exagerada, es una exagerada. Me hace daño, a mí me duele todo, tío. ¡Ay, hijo de! Me hace daño, déjame. Me voy. Sí, mejor. Ya me han pasado, por cierto, la canción de Sorry, cantada por Fran, la parodia y Cristian. Cristian Villanueva, o sea, increíble. ¡Qué trabajazo! Porque ha quedado genial, genial, genial. ¡Hola, amigo! No me quiere ir a dormir sin enseñaros las cartitas que me han mandado. Que aún no las he abierto. Como una postal que ha hecho con fotos mías, un collage. Gracias por tus vídeos fantabulosos, por hacerte una foto siempre que te lo preguntamos. Por hacerme ver que no sirve de nada estar triste y es mejor sonreír como tú. Siguiente cartita con el logo de Ui. Eres genial, tus vídeos son geniales. Me encantan los de Japonshop y el de probándote ropa china. ¿Veis, chicos? Para que después digáis que sí siempre estoy haciendo Japonshop y ropa china. Si es que son los que más os gustan siempre. ¿Cómo se abre esto? Kinder y tristeza. Cuando estoy un poco de bajón veo tus vídeos y me sacas una sonrisa. Espero que algún día hagas una quedada y así todas tus fans podremos tener una tarde o una mañana perfecta. Pues sí, algún día la voy a hacer. Os lo prometo. De hecho, podía hacerla antes de Navidad. Antes de irme a Valencia. Y así puedo grabarlo para los dailies estos. Comentar, comentar si queréis una quedada en Madrid. Rollo por Plaza España o algo así. Comentármelo y podemos organizar algo. Mi chocolate favorito. Mirad. Oh, qué guay. Muchas gracias a todas. De verdad que me ha hecho muchísima ilusión y me voy a la cama a dormir súper, súper feliz. Voy a dormir ya que estoy muerto. Buenas noches. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.